bienvenidos nuevamente a dibujos en acción el día de hoy vamos a realizar un lindoso panda en plastilina de la forma más fácil y rápida posible preparados para comenzar vamos a dividir la plastilina en diferentes bolitas puedes pausar el vídeo para que veas exactamente qué colores y qué tamaños usaremos cuando lo tengas vamos a comenzar con la cabeza del panda para ello tomaremos una bola de color blanco que vamos a aplastar de la siguiente manera algo así cuando la tengamos vamos a seguir con los ojos para ello tomaremos una bolita color negro más pequeña y la vamos a aplanar y la vamos a poner sobre la otra bolita que tenemos eso es y repetimos la operación con otra bolita más algo así ahora vamos a hacer la nariz del panda para ello tomaremos una pequeña bolita color negro la estiraremos y la colocaremos allí haremos dos pequeños punticos en cada uno de los ojos cogemos una herramienta puntiaguda y vamos a empezar a excavar un poco arreglamos un poquito y hacemos lo mismo con el otro y ya está vamos a seguir con las orejitas de nuestro panda para ello tomaremos una pequeña bolita color negro y vamos a hacer un triangulito que pondremos en la parte de atrás de la la cabeza del panda aplastamos un poco la punta para que nos quede redondeada haremos lo mismo con otra bolita color negro y aplastamos de la punta eso es con eso ya nos habrá quedado la cabeza del panda vamos a seguir con el cuerpo vamos a coger una gran bola color negro y la vamos a amasar para que nos quede un poquito cilindrica algo así y cogeremos una bola color blanca que vamos a amasar en forma de culebrilla y que vamos a colocar alrededor de la bola negra esto va a ser para el cuello del panda y la colocaremos de la siguiente manera aplastamos un poco de lado y lado la idea es que nos quede de la siguiente manera cuando lo tengas vamos a hacer la colita del panda para ello haremos un triangulito similar al que hicimos para las orejas y lo vamos a colocar en la parte de atrás aplastamos un poquito y ya está ahora vamos a hacer las paticas para ello cogeremos cuatro bolitas de similar tamaño que pondremos en la siguiente posición eso es y ahora pondremos el cuerpo sobre aquellas paticas lo vamos a aplastar un poco de abajo para que tenga más firmeza finalmente vamos a colocar la cabeza del panda sobre el cuello algo así y ya está nos ha quedado un lindo oso panda si te ha gustado este vídeo puedes darle me gusta también puedes suscribirte al canal donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción hasta pronto